Hola chicas, hoy les traigo un diseño en este video muy 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 elegante y muy bonito y a la vez muy vistoso estas uñas son en amarillo con plata con transparencia y trae otra mezcla en tono muy muy bonito con transparencia pero como que amarillita aparte vamos a estar utilizando ese color amarillo que es de fantasy neos como pudieron ver aquí en la cutícula aplicamos la primer perla de este color amarillo canario la verdad es un color muy 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 bonito y es un color que anda muy de temporada muy de tendencia todavía en estas temporadas y pues bueno como pudieron ver apliqué otra perla en el área de peralte esta la difuminé ligeramente hacia punta y después de eso llevo otra perla más pequeña hacia área de punta y después la difumino hacia área de peralte aquí solamente lo que estoy haciendo es aplanar muy bien para no perder lo que es la cuadratura de la uña para no deformarla para que no se me quede muy gruesa y al momento de estar limando yo estar batallando aquí en la uña del dedo medio vamos a estar haciendo este un tipo de no como de marmoleado ni nada de eso sino que vamos a estar intercalando lo que son las tres los tres colores que vamos a estar utilizando que como pudieron ver pues es el color canario vamos a estar poniendo una una de las mezclas que les mostré que les nombré anteriormente aquí como pueden ver ahí la uña del dedo anterior que hicimos se me dañó un poquito pero ahorita más adelante lo voy a componer bueno aquí estamos aplicando una mezcla en color como hielo como transparente esta mezcla se llama joan y en punta estamos aplicando la mezcla en tono como transparente pero con un poquito de amarillito después aplico otro poco de amarillo y esta la voy aplanando muy bien para de igual manera no perder la cuadratura de la uña y no deformarla y así el momento que yo estoy limando no tardarme demasiado recuerden que en este tipo de vídeos en estas manos no les muestro lo que es el limado porque se me hace muy difícil chicas no es porque no quiera pero se me hace muy difícil ya después en la en la uña del dedo índice vamos a estar aplicando toda la mezcla joan desde área de cutícula hacia área de punta esta va a ir toda 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 completa este diseño se presta mucho para una novia chicas aunque muchas veces dicen que hay no que el amarillo que es uno este diseño se presta para una novia ahorita ustedes al momento de ya estarlo decorando y al momento de enseñarles lo que es el resultado final ustedes van a dar la razón quiero que me dejen en los comentarios si les parece para una boda o este o yo estoy mal y bueno vean qué mezcla tan bonita esta mezcla tiene mucha decoración esta mezcla fue un regalo de mi amiguita rose neos ella es una persona muy 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 talentosa aquí en el youtube ya tiene varios tiempo que dejó de subir vídeos pero si quieren checar su canal búsquenla como rose neos y verán que no se van a arrepentir bueno aquí estamos aplicando lo que es el encapsulado la primer perla como de costumbre en área de cutícula recuerden que como siempre les digo en estos vídeos no sigan o no sigan las reglas de tres perlas chicas cuando son uñas largas cuando son uñas cortas a lo mejor y sí pero cuando son uñas largas hay que poner las perlas suficientes como para que nuestro encapsulado nos quede lo más parejo lo más bonito para poder este batallar menos o llevarnos menos tiempo en la hora de limado yo como pueden ver en esta uña aplique cuatro perlas con esta última que vamos a aplicar en punta la vamos a difuminar ligeramente hacia área de cutícula y así vamos a proseguir a encapsular las siguientes perlas aquí estamos aplicando como la perla en el área de cutícula como les digo la perla del área de cutícula chicas siempre debe ser un poco más húmeda volteando el dedito a 45 hacia la mesa para que siempre la gravedad nos ayude y el acrílico nos corra hacia punta y nunca nos corra hacia área de cutícula y tengamos ese falliento este desprendimiento prematuro y las clientas o vamos a perder clientas porque si las uñas se les están despegue y despegue a las clientas pues lo que va a pasar chicas es que las clientas ya no van a volver entonces hay que tener muy en cuenta eso hay que voltear el dedito 45 para ayudarnos hay que poner la gravedad a nuestro favor y bueno aquí ya por último vamos a encapsular esta última este uña que la del dedo índice de igual manera vamos a poner las perlas necesarias yo solamente las voy poniendo un poquito más menos húmedas o sea la área de cutícula es más húmeda y a las siguientes son como menos húmedas pero lo suficiente como para que corra el acrílico y no estar batallando el momento de difuminarlo después de esto vamos a estar aplicando vamos a estar haciendo lo que es una tercera dimensión en esta ocasión se las mostré todas es una es una tercera dimensión súper 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 básica es una rosa chicas o una flor aquí lo vamos a estar viendo como pueden ver aquí al ime ya decoré alguna de las uñas para no tardarme mucho en el vídeo ya que este vídeo lo tuve que poner un poquito más en cámara rápida porque se me había hecho casi de 20 minutos entonces a mí no me gustan mucho los los diseños muy 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 los vídeos perdón muy muy largos claro los míos son largos pero como yo me estoy hable y hable y hable en todo el vídeo la verdad no pues pienso que no no les aburren o no sé es como que se les va muy rápido el vídeo puesto que muchas de ustedes también me lo han comentado también aquí mientras ustedes ven yo les quiero dar muchas muchas gracias y saludar a todas personas a todas mis suscriptoras nuevas y a mis suscriptores que se han estado uniendo a este canal muchas gracias por todo ese apoyo por todos esos bellos comentarios que me hacen que siempre les han gustado lo que son los diseños las personas que me dejan los dislike no hay problema chicas también son bienvenidos y gracias a ustedes yo me estoy superando más eso quiere decir que cuando él cuando las personas ladran es porque uno está avanzando y bueno pues aquí como pueden ver ustedes estoy terminando lo que es la tercera dimensión esa tercera dimensión es súper básica chicas ustedes pueden notar aquí o pueden apreciarla como es que yo la estoy haciendo estoy utilizando un pincel número 4 no tiene nombre tampoco este pincel para tercera dimensión pero yo les recomiendo el pure color también que es el número 5 ese así se llama pure color y es muy 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 bueno también ya una vez aquí terminado la rosita que se ve un poquito media rara pero la vez bonita vamos a estar haciendo unas hojitas con el mismo tono de color este es un color piel un color natural perdón este muy muy bonito que yo que yo hice que yo fabrique y creo que en mi canal está el vídeo después de esto chicas de haber hecho estas hojitas aquí como los pueden estar viendo vamos a estar terminando la última hoja después de ser esta última hoja vamos a estar decorando con cristales unos cristales en puntos este estratégicos para que no se vea muy saturado la uña pero la vez se vea muy muy elegante estas uñas a mí me encantaron chicas espero que ustedes también les guste que me compartan este vídeo con todos sus amistades síganme por instagram chicas por ahí les espero las que están en facebook allá siguiéndome no este no pierdan el tiempo ya en facebook síganme en instagram ahí estoy subiendo de todas las fotos de los trabajos que vamos haciendo aquí en el canal antes de yo subir el vídeo muchas veces ya está la foto del vídeo que vamos a estar viendo este compartan estos vídeos como les dije déjenme sus comentarios aquí en debajo de los copos en la caja de comentarios a ver qué les pareció y qué tipo de vídeos quieren ver este diseño yo lo hice por una suscriptora que me pidió un diseño para novia por su próxima boda solamente que no puse dorado en vez del dorado puse el amarillo amiga espero te guste tú lo puedes alternar por el dorado pero en sí los demás colores son los casi los que tú me pediste puse el blanco lo puse como la mezcla está transparente en tipo blanco y pues bueno espero que te guste mucho espero que lo lleves a la práctica amiga y yo los invito a que se suscriban y le den un clic a la campanita para que youtube les notifique cuando yo suba un vídeo que por lo regular subo un vídeo a diario chicas a veces se me va la onda de hijo de subir un vídeo o dos vídeos o dos días no subo vídeo pero por lo regular yo subo vídeo por día un vídeo por día soy muy constante aquí en el canal esperando que les guste los invito a que se suscriban que me sigan que chequen el canal el contenido del canal y espero espero que les guste bastante y si tienen ideas o quieren que yo les haga un diseño o algunos tonos que tengan en mente pues ustedes pasen pásenme a decírmelo en los comentarios o por instagram también y yo con mucho gusto les estaré subiendo un videito para este tratarles de ayudar o tratarles de dar una este una idea para su set y bueno como les digo muchas gracias por todo ese apoyo todo ese cariño que me han estado dando por toda la gente que se ha estado suscribiendo muchísimas gracias espero que les guste este canal este contenido todos son bienvenidos y bien recibidos aquí en este canal y este gracias por todas las vistas y todos los like que ya les están dando a estos vídeos poco a poco vamos subiendo un poquito más de views o de vistas y demás like solamente compartir chicas para que más gente lo vea yo poderme inspirar en traerles más diseños y bueno aquí a continuación el resultado final esperando que les haya gustado súper súper bonitas vean las que bonitas quedaron ya con el brillo de la decoración a mí me encantaron chicas no sé ustedes pero a mí sí me encantaron la verdad me gustaron mucho 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 recuerden practicar bastante que la práctica es el maestro no se me echen para atrás todas aquellas chicas que están empezando y la ven difícil y recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo dibuneos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez